Verdura típicamente aragonesa, se utiliza en los troncos, pelados y rascados, hasta por aquí solamente, hasta por aquí, todo esto se pelan bien con un trapo, se rascan y se hierven y se comen con, así, a pelar unas borrajas. Mira, yo les dejo, a lo mejor les parece que quito mucho, pero yo todo esto no lo vi, yo no me lo como. La borraja es una planta anual de la familia de la borrajinácea, mide de 25 a 70 centímetros de alto y tiene flores azules y en racima, y una semilla muy pequeña, tiene pelos muy punzantes, las flores hacen sudar si se toman en tizana, es de Siria. Crece silvestre en las montañas, borra quiere decir pelo, las flores se comen también, son azules y se comen. Es muy fina, tiene poca caloría, es buena para los niños, para los enfermos de riñón. Y la Teresa lo está limpiando porque esta hay que sacarle todos los pelos, uno a uno. Hay personas que se la comen con los pelos y todo, pero si le quitamos los pelos, por lo menos no te pincha en la boca. Esta es una planta, esta es una planta de aragón, en toda España casi no se conoce. Esta es una planta de aragón, que tiene algo tierra, que tiene algo tierra. Aquí no hay un poquico que yo se lo quito. Él la está sacando los pelos que tiene. Sí. Pues nosotros las hemos visto siempre. Esta es una forma de sacarle los pelos. Sí. Y antes se criaba menos verdura de invierno. Y mi padre tenía en el huerto siempre. Y mi madre nos mandaba cuando había algún enfermico o algo de gente que venía a la casa. Mi madre era muy calitativa y nos mandaba a lo mejor con una mática borraja recién cogida. Anda, le vas a irnos a aquella mujer que le vendrá bien. Más bien la gasaba no se enfermó. Sí. Porque es suave. Ve cómo salen los hilos. Y ahora después, si no las había de gastar hasta mañana, pongo que sea un bote de cristal. Y lo pongo con agua, que se mojen las puntas. Y cuando lo voy a hacer mañana, están tieses y caen bien como cogidas. Esto se hace con patatas, ¿no? Con patatas. Con patatas las hago yo. Sí. Y luego encima, ¿qué le echas? Le pongo, las apaño con aceite crudo. ¿Solamente eso? Solo. Las pues, se le echan las al que necesitan. Y después... ¿No le pone cebolla? Las apaño ya en el... Cebolla no le pone. No, no. Esto como las judías verdes. Las judías verdes también las pongo cocidas con patata. Otras veces hago solas y las apaño con bayonesa. Las judías. Pero ya mayormente las apaño en el plato. Saco, escorro la verdura y la pongo en el plato. Y... Y después le echo el aceite concima, el que quiero y ya está. Con la patata, se caza la patata y coges todo revuelto. Te lo comes mejor. Vamos a hacer la borraja. Gracias.